de la Prensa de África. Se trata de dos hombres que fueron decapitados y que no fueron identificados. Agregaron que al parecer no pertenecían a pandillas y que se trataba de trabajadores. Detallaron que las dos víctimas vestían botas de hule y pantalones de vestir. El más joven llevaba una camiseta anaranjada y el otro hombre una camisa manga larga color azul. Juan Antonio Antonio Hernández Alvarado, ex diputado nacionalista y hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado en una corte de los Estados Unidos a cadena perpetua. Más 30 años de prisiones de martes 30 de marzo. El juez Kevin Castle emitió su sentencia en un tribunal de Nueva York un año y medio después del juicio que captó la atención de los medios de comunicación porque los fiscales mencionaron repetidamente al presidente durante este proceso acusándolo de aceptar sobornos por parte del traficante de drogas. Tony fue acusado de cometer los delitos de conspirar para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspirar para la posesión de armas y falso testimonio por lo que tendrá que pasar el resto de su vida en una prisión norteamericana. La mañana de este martes 30 de marzo inició la vacunación contra el COVID-19 para los maestros del sector público quienes recibirán su primera dosis de la vacuna Coronavac que el gobierno salvadoreño adquirió con el gigante chino. Autoridades explicaron que pretenden inmunizar a unos 8.000 trabajadores de la comunidad educativa diariamente antes del 6 de abril, fecha en la que se espera que se reanuden las clases de manera semipresencial en todos los centros educativos del país. Y autoridades del gobierno salvadoreño informaron que 12 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito desde que dio inicio el pasado 27 de marzo el Plan Verano 2021 en el marco de las vacaciones de Semana Santa. A esta lista de fallecidos también se agregan dos personas que murieron por asfixia, tres por intoxicación por alcohol y un desaparecido, esto hasta las 12 del mediodía de este martes. Mencionaron también que han detenido a 25 personas que conducían bajo los efectos del alcohol. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Ana Vila Marquel y regreso mañana para compartirles más información.